Cuatro razones para ver el Prime de la red. Uno, porque te mostramos la noticia tal como es. Dos, porque tenemos el primer show de noticias. Tres, porque tenemos la combinación perfecta. Cuatro, porque somos de culto y somos el único estelar del trasnoche. De lunes a viernes, cerca de las 20, hora 20, 21 a 30. Vigilantes, 22 a 30, mentiras verdaderas. Y a continuación, así somos. El mejor Prime está en la red. Nada que ver. ¡Gracias!